Y que me han dado ganas de hacer otras cosas Sinceramente Tengo ese pequeño resquemor, ¿sabes? Al final, ¿qué es lo que digo? Yo soy una persona que a mí o... Si me acostumbras a una cosa, no me puedes decir de repente No, no, pues vas a tener que cambiar por completo todo Porque me vas a perder por completo No sé por qué voy a tener que matarlo, pero... ¿Puedes explicarme de qué va todo esto? No, estaré bien Dicastis, si quieres puedes acabar con esto Me llamo Lyra, y tú eres tú Has ayudado a mucha gente, eres alucinante, eres la maravilla y el poder Y estás... y estás aquí Gracias Muy amable por tu parte Mereces todos los elogios y más Te han llamado asesina Creo que no lo pareces Pero como Dicastis tengo que asegurarme Creen que soy responsable de lo que pasó con esa pobre familia Dicen que es como los otros asesinatos, pero... No podría vivir con eso, lo juro Limpia mi nombre, por favor ¿Dónde estabas cuando mataron a la familia? Se ocurrió anoche, como dicen Estaba aquí intentando dormir Aunque últimamente no descanso nada Tengo sueños todo el rato Bueno, es siempre el mismo, una y otra vez ¿Estabas sola? Pues sí, estoy tan cansada últimamente que me quedé en casa ¿Has dicho algo sobre otros asesinatos? Ya van... tres veces Lo que no entiendo es por qué me culpan No tengo estómago para hacer algo... así Llegaré al fondo de todo esto Solo tienes que decirme dónde fue el ataque Siguiendo el camino, no muy lejos de aquí Yo que tú me escondería hasta que vuelva Buena idea, gracias Eres carne de Dicastis, sin duda Ok Pero es eso Yo, por ejemplo, cuando juego a los clásicos Pues Sé que tengo que jugar más a escondidas A subir por tejados Y que te vean lo menos posible Huir Contraataques Vale ¿Qué juego a este? Pues si lo empiezo a jugar de forma agresiva Voy todo el rato agresivo Que me corten la mecánica De una forma tan... A lo mejor alguien de por aquí vio lo que sucedió anoche ¿Todo esto es por lo que pasó anoche? ¿Cómo lo sabes? No se habla de otra cosa Y si la Dicastis está aquí es porque lo está investigando Si viste o oíste algo, tienes que decírmelo Lo vi de lejos Pero también pude oírlo Jamás podré olvidar ese aullido ¿Viste un lobo? Una bestia, mejor dicho Si la ves, corre Tendré cuidado ¡Ah! La gran Dicastis ¿Qué he hecho para merecer tu visita? Estoy investigando el ataque que se produjo ayer por la noche Ah, eso Pensaba que ya estaría todo arreglado ¿Te refieres al linchamiento de la mujer? No diré nada más Comprendo tus dudas Pero intento llegar al fondo de todo esto Me aseguraré de que se castille al culpable Hombre, mujer o lo que sea Ya has conocido a la responsable ¿Lyra? ¿Coincides con el resto? Por supuesto Fui yo quien les dijo que era ella La vi anoche Cubierta de sangre Y fuera de sí Si era de noche ¿Cómo sabes que era ella? Sé bien lo que vi El rastro de sangre se aleja de la casa El culpable tuvo que marcharse por aquí Esto no son puñaladas Son marcas de garras Esta tela ensangrentada no era ni de la madre ni de la hija Tiene que proceder del asesino Debería volver con Lira y decirle lo que he encontrado Ok ¿Y bien? ¿Sabes ya lo que sucedió? Las pruebas que tengo son desconcertantes Dime He encontrado dos testigos Una mujer afirma que huyó aullidos Pero un hombre dice que te vio cubierta de sangre saliendo de la casa Miente O se equivoca Era de noche, podría haber sido cualquiera Pero hay más Los golpes mortales no los infligió un arma ¿Entonces? Juraría que fueron garras Y luego está una tela que encontré No coincide con la de ninguna de las víctimas Pero... Si es mía ¿Cómo ha llegado allí? Hay alguien que quiere hacerme responsable Dime la verdad, Dicastis Fuese un lobo u otra cosa Lo que está claro es que no fuiste tú Claro que no fui yo Pero ¿por qué iba a querer nadie hacerme pasar por asesina? Eso es lo que vamos a averiguar después de matar al animal ¿Lo vas a matar? ¿Acaso tenemos alternativa? ¿Quieres que sigan los linchamientos? No, claro que no Es solo que nunca me ha gustado matar animales Si no mato a la bestia Las muertes continuarán Sé quién puede mantenerme a salvo Mientras acabas con esto ¿Qué pasa, Paula? No puedo encontrar a la bestia y matarla Antes de que vuelva a tener hambre Eh, ¿what? ¿Qué pasa? Este lobo no es normal Malaca, lira Fui yo ¿Qué es lo que soy? Esto ya lo he visto antes El minotauro, un cíclope o una gorgona Humanos poseídos por poderosos dispositivos, Isu La única forma de detenerlos Era matarlos Pero tú puedes cambiar De alguna forma Eres distinta No recuerdo haber venido aquí Ni el motivo Es una suposición Pero puede que esa parte de ti Supiera que estaba corralada Y que su única opción era venir aquí Esa parte de mí Últimamente he soñado que estaba en una estancia luminosa Atada El dolor me invadía por completo Ahora creo que pasó de verdad Entonces sí que los maté No lo recuerdo Pero fui yo, ¿verdad? ¿Por qué no te quitas el puto collar y ya está? Claro que no lo haría Siempre hay una respuesta El collar ¿Cómo es posible? Parece tan... Permanente Es una parte de ti Pero no eres tú Sé muy bien que es tener una parte humana Y otra parte... O... Otra cosa Créeme Es una carga con la que se puede vivir No soy tan fuerte como tú Mírate bien Sí que lo eres Eres más fuerte de lo que crees ¿Por qué no te quitas el collar, hija de puta? Además También me han tirado por un barranco Y no te lo recomiendo Pero aún estás aquí Lo estoy Y tú también Pero quítate el collar Ahora que sé lo que llevo dentro Puedo hacer algo al respecto Y sé quién puede ayudarme Gracias Pero quítate el collar Espero que le vaya bien Pero... 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 Señora La tecnología Y eso puede cambiar Aquello sin la fuerza necesaria Para controlarla Eso explica tu propia agresión, Leila Sigo siendo yo No soy tan débil ¡Arres! Vamos Hostia Vámonos ya Hola Hay que decir que la señora Hola La señora muchas luces no tiene ¡Héla! ¡Héla! Dime Ahora que tengo forjado el dispositivo ISU Debemos actuar con rapidez Distrae a Atlas mientras me cuelo en su cámara privada Otra vez a colarse Cuando Poseidón prohibió la experimentación con humanos Atlas confiscó y guardó un dispositivo Con el que podría añadir una tercera hélice a mi ADN He visto de qué son capaces los dispositivos ISU Es horrible La ciencia no engaña Y he encontrado registros de pruebas realizadas en humanos que prometían En ciclos anteriores, claro Antes de que Poseidón prohibiera los experimentos Dile la verdad a Atlas Tus intenciones son buenas Si hasta teme que sus enemigos me hagan daño ¿Qué pensará de que me someta al procedimiento? Además, no puede romper la ley de Poseidón No sé si una buena Dicastis actuaría a espaldas del Arconte de la Atlántida Llevo preparándome para esto toda la vida No te preocupes Tú entretena a Atlas mientras estoy en su cámara Me parece que no tenemos nada en común ¿De qué quieres que hablemos? ¿Del tiempo? Atlas es un amante celoso Y el hecho de que seas Dicastis le hace sentirse amenazado Juega a esa carta Pero hagas lo que hagas No comentes mis planes Genial Justo lo que nuestra relación necesitaba Siempre estamos solos en la cumbre, Dicastis Vámonos He estudiado bien este proceso Cuando injerte en mi cuerpo el ADN ISU Debería poder utilizar el dispositivo sin efectos secundarios Ese debería, me preocupa mucho Recuerda, hagas lo que hagas No rebeles a Atlas mis planes políticos Podría confundir a Atlas y hacerle creer que estamos muy unidas ¿No estamos unidas? No veo la confusión Ya me entiendes Sí Hacer que Atlas sienta celos es una excelente distracción Elpis ¿Qué haces aquí? Y con ella, nada menos La Dicastis y yo estábamos dando un paseo Y he recordado que me dejé aquí un libro de historia cíclica Atlante Quiere que se lo preste ¿Te importa? Esto... no ¿Quieres que te ayude a buscarlo? No, no, quedaos aquí Seguro que tenéis mucho de qué hablar ¿A qué estás jugando, Dicastis? No tengo ni idea de a qué te refieres Estoy convencido de que a estas alturas Elpis ya te habrá hablado de la naturaleza de nuestra relación No es tan discreta como quisiera ¿Qué estáis tramando? ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho a tener amigos? Por supuesto que puede tener amigos Pero me parece que aquí se cuece algo más No tienes nada de lo que preocuparte, Atlas No conspiro contra ti Puede que a ti no te gusten los juegos Pero a Elpis sí Y sé perfectamente cuándo trama algo No hables así de Elpis No es una manipuladora Solo es apasionada Veo que sí que te importa, pues Cuando hablas de Elpis no parece que la ames Y tú no hablas de ella como si no fuerais nada más que unas conocidas Elpis y yo Nos hemos enamorado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No era mi intención ¡Iba a matarte! Ah... Ah... De la forma que habría deseado Lo haré yo Si lo crees conveniente Toma su puesto Yo me encargo de Poseidón Y mis hermanos Gracias, Azaes No puedes ser más corrupto que Atlas Y la Atlántida no debe temer al progreso Si quiere superar este ciclo La política atlante Es todavía más dramática Que la de la Hélade ¿Qué vas a hacer ahora? Otros gobernantes de la Atlántida Tomaron el poder por la fuerza Si pueden los Isu Yo también Aunque No quería que mi reinado empezara así Comenzaste tu reinado Salvándome la vida Suelo ser yo la que hace eso No se me ocurre una forma mejor Gracias, Decastes Ya Bueno Yo no te voy a engañar No me esperaba que eso pasase así Elpi será mejor gobernante que Atlas Más que nada Más que nada porque peor es imposible Sí, aprovecha en ese aspecto No me haces 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 Lo peor es No es No me duele De hecho, por eso te dije en plan Oye, pero no sea tonta A ver, si tienes a tu gente allí Ay ¡Suscríbete! Vale Tendré cuidado para que no me vean Tendré cuidado para que no me vean Vale 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 A ver A ver Cago en mi Ok I An I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. 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 No, 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 no. Vale. Vale. Vale, tengo que matar también a los del domo para otras misiones. Así que vamos a matar a los Polemarcas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante Es importante Si 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 Vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué hora se creen que te levantas tú? Me hace mucha gracia porque parece que hables en... ...en encriptación? En plan, la conozco cuando hay que ir a... ...a UBS. Suena como enfermedad. La conozco cuando tiene que ir a... ...a UBS. A UBS. Es que hay que ir a UBS. 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 Gracias.